De todas formas sale Yo no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y me suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Por ella yo es más que amar Yo no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió Es lo que siento que en el alma hay nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y me suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Por ella yo es más que amar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños